Buenas tardes, mi nombre es Manuel Vázquez Pérez, vengo a presentar el trabajo llamado Bordes y Sombreados, soy un alumno de la Universidad Politécnica de la Región Rivereña, mi profesor es Juan Pedro Monsiváis Díaz. Vengo a presentar cómo hacer bordes y sombreados. Primero, se nos pide hacer un borde tipo de cuadrado de un cuarto de punto. Primero, seleccionamos el texto, nos dirigimos a párrafo y como se nos pide un borde, como se nos pide es un borde cuadrado a un cuarto. Y lo aplicamos. Y terminamos el primer borde. El siguiente nos pide hacer un borde tipo de sombra de uno, un medio, punto. Volvemos a la descripción del texto, nos dirigimos a bordes y sombreados, buscamos, borde tipo sombra, a un medio de punto. Y aceptamos. Después nos pide hacer un borde tipo de cuadro con línea interminente de un cuarto de punto. Seleccionamos el texto, vamos a bordes y sombreado, lo seleccionamos y elegimos un cuarto. Y aceptamos. Después, se nos pide hacer un borde tipo cuadrado con líneas de dos, un medio de punto y sombreado de doce punto cinco por ciento. Volvemos a seleccionar el texto, pagamos a bordes y sombreado, seleccionamos cuadrado, seleccionamos dos puntos y medio. A vedad la cosухias que no tengo un corusters. ¿A vedad la cos inhibición? ¿A menos? La cosacta. ¿A menos? ¿A menos? ¿A menos? ¿A menos? ¿A menos? ¿A menos? Bueno, todo caso que no tengo dos de uno y medio. Líneas, todo caso que no tengamos usaremos dos de uno de un cuarto, vamos a asombreado, buscamos un estilo y como se nos pide haremos el 12.5 pero también puedes seleccionar el tipo que tú quieres, pero de acaso usaremos el 12.5. Y así quedaría nuestro cuaderno. Después, vamos por el tipo personalizado izquierdo con línea. Línea de un punto y medio, lo seleccionamos, abrimos bordes, nos vamos a personalizado y seleccionamos colínea. Se nos pide usar el izquierdo. A un medio, uno, un, uno y medio. Y así quedaría nuestro cuadro. Después, como último, haremos borde tipo personalizado superior e inferior con línea de un cuarto punto. Seleccionamos el texto, vamos a borde, seleccionamos personalizado, elegimos superior e inferior con línea de un cuarto. Y aceptamos. Y esto fue como hicimos bordes y sombreados. Mi nombre es Abraham Releves Vázquez Pérez. Gracias por su atención.